Y en las últimas horas las autoridades de seguridad informaron sobre una nueva baja en la corporación policial. Se trata de Atilio Banegas Gutiérrez, agente de la policía destacado en el sistema de emergencia 911 de Son Sonate. De acuerdo a las autoridades, Banegas Gutiérrez estaba de licencia cuando sujetos lo interceptaron.